Vale, pues aquí estamos de vuelta en las colinas de los vientos Y Anubis tiene depresión, está muy triste Pero justo va a terminar, mira, pum, vale, estupendo, a ver Anubis Vete por ahí, bueno, le tengo que dar una medicina Vale, chicos, he estado fuera de cámaras, como ya sabéis, jugando Y hemos capturado, bueno, he capturado, más bien dicho Eh, si lo veo, si lo veo, mirad todos los Selin, ahora os contaré sobre Selin A ver, a ver, un segundo, mirad, Restiros Cris, tenemos unos cuantos, aunque ninguno bueno Y luego Lunaris, pasa igual, me ha salido el más bueno que me ha salido con maestría, pero ya lo tenía ¿Sabéis la parte buena? Que tenemos un Selin con diligencia Y por aquí, a ver si los encuentro, mira, tenemos uno con adicional trabajo y otro con maestría Han salido de puritita crianza, eh Lo único, pues a ver si sale uno con huelga de hambre, con un poco de suerte Estoy aquí chequeando, porque si tengo alguno interesante, actitud positiva La cordura baja un 10% menos, cuidado, eh ¿Y qué hace lo de huelga de hambre? La saciedad baja un 15% menos ¿Y si le pongo actitud positiva? Mira, lo voy a... Lo voy a reservar ahí, por si acaso Vamos a hacer ahora lo siguiente, chicos, nos vamos a ir a dar una vuelta Nos vamos a venir aquí y vamos a recorrer todas las manzanitas Vamos a conseguir unos cuantos ataques más, para tener, y por qué no Y una vez los consiga, nos vamos a las zonas prohibidas, para pillar los cofres que hay por esas zonas Bomba de agua, lanza pétrea y explosión sísmica Nada Este para Yetragón, toma Y bomba de agua para Mosilla Que no la tenía Ala, ahora sí la tienes Me ha salido un brilloso, por cierto, fuera de cámara Me ha salido Rousseau Que no lo tenía Y hablando de brillosos Este tampoco lo tengo Mira tú que bien A ver Yetragón ¿Cómo hacemos esto, amigo? Bueno, tú peleate Uno menos Peléate, peléate, Yetragón Voy a capturar a este, que no lo tengo A ver Equipamos estas ¡Bum! ¡Bum! ¿Dónde vas? Flipao Vamos, atácale, Yetragón, atácalo ¡Vale! Flipao Dale un ataque, Yetragón Dale lo que quieras Pero dale Se trata de que le des Esa la ha picado, eh Eso no sé si le va a picar mucho Vale, ya Vuelve Yetragón Que estoy viendo que te lo cargas Hostia, está prendido un fire Voy a dejarle que se apague No le quiero atacar Venga, va A ver si te quedas, Robin Quill Con un poco de suerte ¿No te quieres quedar? No huyas Que todavía muere por fuego, el hijoputa Vaya Que disparo de mierda Vamos, Robin Quill Quédate ahí Te pego otro tiro, eh Me suda la picha Un momento, eh Un momentín Vamos, Robin Quill Es tonto, eh Es tontísimo el muchacho Venga Bien, Robin Quill Sí, hombre Sí Adiós Un poco mierder Pero bueno Es un brilloso más ¡Hala! Se viene para la colección Estupendo Torrente de agua Relámpago Y tornado de no sé quién Nada Y nada Ojo, eh Que no me caben las técnicas Ya Ya tenéis que hacer un contenedor Encima de ese Para meter las técnicas Porque, tío ¡Ah, por cierto! Se me ha olvidado contaros una movida Mirad lo que tengo aquí ¿Veis la poción esta? Que es la que te sube el peso máximo No puedo aplicarme más No puedes usar Porque el personaje ha alcanzado El máximo de sus parámetros O sea, estas pociones ya Si las hago es para venderlas Que te dan 20.000 por cada una La he guardado de momento Por si acaso Pero esas pociones ya No me surten efecto Así que que lo sepáis Veis espinosa Relámpago Y bloqueo láser Nada Nada Y nada A ver Meteodragón Nada Picoventisca Mira, beacon Nada, para ti Y estallido solar Nada Para ninguno ¿Qué? Anda Otro cremis Toma, cremis Espérate Que tengo las azules aquí O sea, las verdes Azules las he guardado Podría haber sido Robby Tío ¿Tú qué quieres? Que me quite el anillo Y te haga ¡Ihhh! ¡Hala! Otro brilloso más Venga, está bien Con diligencia y todo, ¿eh? Bola fatídica Cadena de témpanos Y triple chispa Triple chispa ¡Anda! No lo tiene ninguno Pues famosilla Cadena de témpanos Famosilla también Y bola fatídica ¡Gelicópter! ¡Gelicópter! Az oscuro Oscuridad creciente Y tornado de arena Mira, famosilla Az oscuro, ¿eh? ¡Ay! ¡Pero lo tienen todo! Bueno Oscuridad creciente ¡Anda! Pues toma beacon Para ti Rayo triple Lazada Y autodestrucción Nada Lazada no lo tiene ninguno Pues toma mosilla Para tus huevos Tormenta eléctrica Y rayo triple Tormenta eléctrica No la tiene ninguno Toma mosilla Toma beacon ¡Dios! Coño, que susto Meteo dragón Otro más Y disparo burbuja Y lo tienen todos O sea que ¡Hala! Bola fatídica Bomba de agua Y explosión sísmica Y ya ¡Hala! Ya está Voy a irme a la Petro Y luego abro esos huevos Armadura de plastia cero Resistente al frío Uno El cofre no está ahí Con lo cual Al grandullón este Que le den por culo también Escopeta de repetición Uno Mira dónde está la caja Hay que subir Vamos, dame un plano guapo Dame un plano bueno Por favor Plano de lanzagranadas Uno ¡Eh, tío! ¡Vaya mierda! No hace falta ni que lo mate ¿Para qué? Copeta de repetición Uno Mira, estoy Dice el asalto Uno, tío Estoy de que me den Los mismos putos planos Hasta los cojones estoy ¡Vámonos ya, dragón! ¡Hala! A tomar por culo a la Petro Ahí os quedáis desgraciados Hijos de puta ¡Ah! ¡Comed, cabrones! Vamos a criar A uno con actitud positiva Y a este Que es macho A ver si me dan Un macho Que tenga actitud positiva Valga la redundancia ¿Lo ves? Pues necesito Que me deis Una criaturita Macho Y con actitud positiva Con que tenga esa habilidad Me vale Que si queréis que vaya Por jetragón Puedo ir a por él ¿Eh? Me cargo uno A ver cómo sale ¿Queréis que vaya por jetragón? Venga Y cuando me lo cargue Vamos a... A capturar más Lunaris A darnos unas vueltas Por las cuevas Coño ¿Y por qué no me ha salido El aviso De Meteorito Incoming? No entiendo nada ¿Eh? Ahí, ahí Peleas en hogar Revientalos Yo te ayudo Vale Y ahora Me pongo el anillaco Au ¿Qué quieres? Pelea ¿Estás tú seguro de eso? Vamos Mosilla Attack A ver qué le haces Pero pelea Mosilla ¿Qué hace? Míralo Ahí se ha quedado mirando ¿Por qué no ataca? ¡No ataca! Ahí va a atacar ahora La madre que te parió Mosilla Toma hostia ¡Hala! ¡Que lo revienta! Este bicho solo sale así Este bicho No sale salvaje Ni nada No, pero esa bolita No creo que lo capture La verdad Esa sí Ala, ha pillado Van 5 de 12 ¿Por qué me ha dado Menudillos valios? Bueno, claro Se considera alfa Claro, claro Ven Mosilla Que hay alguien por aquí Que quiere verte Como haces de lanzallamas Ven Es que esto No lo hace casi nada Pelían Mosilla Pelían Congélalo Mosilla Congélalo Hazme el favor De congelarlo Ahí Estupendo A ver Yetragón Me creía que se iba a quedar A la primera Iba a decir Es muy bonito Para ser verdad A ver, a ver ¿Qué hace? Toma Por listo Toma Si me das un miedo Yetragón Oh No lo sabes tú bien Quédate ahí Nunca había visto La lluvia de diamantes Es buena Sí, mola Sí Es un ataque nuevo Es de la actualización nueva Ese ataque ¿Te puede quedar Yetragón? No Se tira una definitiva Una He dicho Bien Yetragón Sí, hombre Sí Ala Nos podemos ir Hazte de esto Jormuntai 90 lingotes A la vez La primera vez Que hago tantos De golpe Actitud positiva Y adición al trabajo Cuidado Ese ya me viene bien Ya de por sí Sadismo Y adición al trabajo A ver Un momento Un momento Un momento Que susto ¿Por dónde venís? Por aquí venís Venga Venís Hostias Lunaris Me venía increíble Capturarlos Estos eh Estos dos Lunaris Que traen aquí De 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 No 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 Lo vean Lo van a reventar Es diferente Los van a reventar Vamos Pelien Pelien Contra los cabrones Flipas eh Es que flipas Tío Los pal de mi base Son Reventadores Sobre todo Los que tengo Chetados Claro Este Es un macho Bueno Pues los vamos a criar así A ver lo que pasa Venga Está bien Los vamos a criar así Venga Tira para adentro ¿Y dónde está el otro? Ala Estoy viendo allí Ese hijo de puta Que se ha quedado ahí Estancado Míralo Míralo Lunaris Está vivo todavía Ya morirá Algún día morirá Todo bien Todo correcto Yo que me alegro Hombre Ah son dos Mejor Venga Con diligencia Y adicción al trabajo Por favor Pues que te pasa Lunaris Que te pasa A ver Vamos Quédate ahí Ala Pilla Ciel curtida Me cago en No me la van Con una buena habilidad Es que no me la van Tío El plano de lanzacohetes Uno Bueno Y Y Quédate ahí Hombre Toma Toma Ceroma Pastillas De goma Tira Y tira Oh No te creo No te puto Creo No te estoy creyendo Eh No te estoy creyendo Lunaris No te estoy creyendo Lunaris No te estoy creyendo Lunaris Y encima se ve que trae buenos ataques Ese Lunaris Sí Eso era el estallido solar Lunaris por favor Quédate Hostia Lunaris Lunaris Por favor Quédate No tío No Lunaris Me quedan ocho bolitas Por favor Venga Quédate No Dios Quédate Lunaris Dis No 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 Quédate Las rosas valen. Hostia puta. Mira. Estoy temblando, tío. Lunar y brilloso. Otras esferas de las tochas, la electrocutada le hizo quedarse. Yo creo que ha sido por eso, sí. Esfera 2, que las he gastado, ya has visto. Madre mía, Lunaris. Ya tengo una habilidad, eh. Huelga de hambre no lo quiero. Adicción al trabajo, diligencia, maestría y poco común. Ese va a ser mi Lunaris. Lunaris brilloso, tío. Esa no me la vi de venir, te lo prometo que no, eh. Pelien. Hostia, chaval. Dale, Mosilla. Péguense, péguense. Tú puedes contra el Mosilla. Te sacas 11 niveles y eres leyenda. Menos protestar y más atacar. Vamos. A ver el Grandullo. Vámonos. Nocturnidad. Vaya mierda. Mira quién está aquí. Mira quién está aquí. Madre de mi vida y de mi corazón. Maestría, adicción al trabajo, diligencia, bla, bla, bla. Que sí. Y diligencia solo. Ojo, eh. Pues ese es interesante. Puedo juntar estos dos. A ver si me dan un macho que tenga maestría y diligencia. Igual es más fácil. Estos dos yetragón no me convencen tanto. Estos dos los voy a poner aquí arriba. Estos sí. Pueden valer. Para Belanoar. Me voy a cargar otro. Me voy a cargar otro yetragón. Fíjate lo que te digo. Me da cabezazos el cabrón. Me voy a tirar una definitiva. Uy. No te tiro más de esas. ¡Hala! Pillao. Muy bien. Y actitud positiva. Muy bien. Diligencia, maestría y corredor. A ver. Eh. Vale, vale. Sí, sí. Estos dos. Adición al trabajo y actitud positiva, diligencia y maestría. Venga, va. Escenario por nido. Vamos a cambiar el nombre. Se va a llamar... Tak. Le pega, Tak. No sé por qué. Se parece a Chum Norris. Vale. Señores. Estamos aquí de vuelta. Y mirad quién tenemos aquí. Selin. Prepará. Con diligencia, maestría, adición al trabajo y actitud positiva. De hecho, ya está dando vueltas por aquí. Está recogiendo. Mírala. Ahí la tenéis. Ahí está Selin. Y en el criadero, pues mirad quién está. Lunaris. Preparando a ver si me dan una con diligencia. Y otra con adición al trabajo. Y hemos quitado. Temporalmente. Volverá. No se preocupen. Hemos quitado a Zurobe. Temporalmente. Ya digo. Porque he tenido que poner a Selin. Para que hagan trabajo manual y el transporte y tal. Y muevan cosas. Así que eso. Vamos a ver si podemos pillar un buen... Un buen Lunaris, chicos. Pero, después de Lunaris, sí o sí, el siguiente... Ehm... Ese. Fox Cycle. Va a ser el próximo. De hecho, si queréis nos vamos un rato a buscar Fox Cycles. A capturar. ¡Adiós! 300 de trigo. Espera, 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 espera. Ah, por cierto. He hecho otro contenedor aquí arriba. Tenemos aquí arriba unas cuantas MTs y aquí abajo más. Y luego, pues los planos están aquí ahora. Así que, bueno. Por lo menos. Y posiblemente haga... ¿Dónde está? Si lo encuentro. Esto. El rifle láser 2. Y muy posiblemente también haga... Vaya. La Gaslin 1. Chicos. Posiblemente, eh. Habrá que... Habrá que decidirlo. ¡Ven aquí, ven! ¡Ven! ¡Yetragón! Fíjense que se escapa el hijoputa. Toma. A ver. Espérate. Ya que está aquí Lillen. Vamos a hacerle así. Y así. Dos Lillen más. Por si acaso. Muere. Y falta uno que no sé dónde está. Por aquí está. Míralo. El flipao. Muere. ¡Hala! Antes de irme tenían que atacar. Oye. Si no, no se quedaban a gusto. Venga, va. A buscar Fox Cycle. A muerte. Venga ya, tío. Con este ya tengo dos. Brillosos. Que Fox Cycle. Joder. Ya podía haber sido el... El Kitsun, macho. Ese sí que es raro. Vamos. Ahí va. Que esa no vale. No venga esta. Vaya. Joder Fox Cycle. Podía haber sido otro, tío. De los que salen aquí. Chiget. Chiget. Reindrix. No, Reindrix no. Reindrix lo tengo. Vale, he pillado. Chiget. Este... Kitsun. Y Suipa. Son los que me interesan brillosos de esta zona. Me pide 150... No. 180 de Plastiacero. 1562. Venga, va. Lo voy a dejar haciendo. Sí. Tenemos mejor rifle láser. El mío... Para vender. Vámonos... A por el Dragon Seto. A ver si reúno 15 J-Tragons. Para no matarlo, más que nada. Me lo he equipado, sí. Quédate ahí. No quería tirarle esa, pero bueno. No. Oh, se podía haber quedado, tío. Venga ya. Que me estás jodiendo vos a mí. Porque me estás jodiendo. No es normal, eh. No es normal el flipao este. ¡Pero tío! ¡Menos mal! ¡Madre de Dios! Que sirve. Vámonos a por Blazamut directamente. Se está cicalando. Míralo. Pues está comiendo algo. ¿Qué está haciendo? Está comiendo. Toma. Para que no comas tanto. Es que ya no saco ni a mosilla, Blazamut. Es que me das absolutamente igual, macho. Quiero que me des el puto plano. Es lo que quiero. Ahí va. ¡Que te mueras! ¡Oh! Me la ha dado. ¡Oh! ¡Dios! ¡Vámonos! ¡Ya estaba bien! Vámonos a base de cabeza. Ha sido un buen petardazo. Ha sido un buen petardazo, sí. Sí que ha sido un buen petardazo, sí. Mira, mira, mira. Rifle asalto 4. ¡Lanza! ¡Oh! ¡Pero escúchame! ¡Que me ha dado ya tragón el lanzacohete! ¡Si no me he dado cuenta! ¡Oh! ¡Pero qué coño! ¡Pero qué ciruelos! ¡Oh! ¡Oh! Hoy es mi día de suerte. ¿Qué está ocurriendo? Hay que hacer las dos, eh. Vamos a hacer tanto el rifle como el lanzacohete. ¡Dios mío! ¡Pero qué dice! Y... ¡Hala! Rifle láser raro. Muy bien. A ver. Esto me pide... Mira, 67 polímeros me faltan. Ahora habrá que hacerlos. Tiene 560 de potencia. Tiene 112 más de potencia que el mío. Que el que tenía. Bueno, que el que todavía tengo. Y el lanzacohete es... 14.000. O sea, le sube 4000 más de... De potencia. Hay que hacer un montón de polímeros. Lingotes de paluminium. Bueno, este te pide de metal refinado. Vale. Pues hay que hacer sobre todo polímeros. Y algún lingote más de paluminium. Bueno, los está haciendo Jormuntai. ¡Qué pollas! Vamos a meterlos aquí. Que voy a ir a vender. Y voy a ir a cargarme algún Mamores Cris. Pero a matar. No a capturar. A matar. Rifle de asalto. Pa' ti. Plano lanzacohetes 2. Pa' ti. El del rifle 2. Pa' ti. El rifle de aser este. Pa' ti. 32.000, eh. No te lo paga mal. Lanzacohetes pa' ti. Otros 32.000. Más esto, esto y esto. Todo para ti. ¡Hala! La próxima que me gustaría legendaria. Esta. Este arma. Este arma legendaria. Me puto fliparía tenerla. Tiene 1870. Creo que la anterior que tuve, la poco común, tenía 1.600 y pico. Y la básica, no sé si eran 1.200 o 1.400 o algo así. La legendaria tiene que superar los 2.000 puntos de ataque. Seguro. Es que estoy seguro. Ojalá me saliera, tío. Este arma legendaria tiene que molar un huevo. ¡Coño! Mira este. Comerciante. A ver. Comerciante de pals de... ¿Qué pone ahí? Mirada turbia. Estos pal apestan. De verdad que me dan ganas de vomitar. ¿Tú no opinas igual? Mmm. Tú no eres del gremio. Están sin... Ah, esa primera frase no la leí la otra vez que hablé con este hijo puta. Lo siento, pero no tengo nada que venderte. Tengo que llevar todo el género a la aldea. Hay gente que le gusta gastarse el dinero en basura. Quiero venderlo todo cuanto antes y largarme de esta isla del demonio. Y le vuelves a hablar y te dice, no sé qué será de esta basura. Pero por ahora es una mercancía valiosa. Ponle un dedo encima y haré que te arrepientas. Y si vuelvo a hablar, ¿qué me dice? Lo mismo. ¿Hare que me arrepientas? ¿Sí? Veníos, Nox. Anda. A ver. Mira, Beacon. Mira quién va a salir. Vea por ellos. Mira quién está ahí, Beacon. Mira. Pelien. Revientalos a todos. Dos menos. Tres menos. Los ha matado de un golpe a los tres. Hostia puta, eh. Ah, lo ha pillado todo. A ver. ¡Oh! Dos remedios de estos de... Del ataque. Eso me gusta. Lanzacohetes tres. A buenas horas, amigo. A buenas horas. Y colgante de ataque más dos. Mira. Tenemos de ataque 190. Más... 195. 200 de ataque. Cuidado, que me vuelvo peligroso. Esto es para vender. Esto es para vender. Esto es para vender. Esto es para vender. Este es para vender, porque si llevo uno puesto, no puedo equiparme otro igual. Logro. Has fabricado 20.000 balas. Anda. Mira tú qué bien. Mira. Rifle de asalto legendario. ¡Buah! Increíble, tío. Iniciar producción. ¡Hala! Bueno. Si voy a tener que traer a Nubis y a Selene otra vez. ¡Oh! ¡Bien! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué pedazo de rifle, tío! En apariencia es el mismo. Lo que cambia es el ataque que tiene. Y para el lanzacohete me faltan polímeros. Me faltan concretamente... 56. A ver si puedo hacerlo. Si no hay que ir a matar algún mamores más. No. No me llega, eh. No. 28. Voy a ir a matar algún mamores más. Mucha la diferencia de ataque. Pues el mío tenía... ¿Cuántos? 440 o algo así. Sube 120 más de ataque. Está bien. Está bastante bien, la verdad. Míralo. Lanzacohetes legendario. ¡Oh! Tío. Venga, va. Iniciar producción. ¡Hala! Ponte a ello, que voy a guardar cosas y demás. ¡Hola, chato! ¿Cómo te va la vida? A ver. Véndeme... Creo que le compré una de estas y una de estas. Luego le compré otra de estas. Y luego le volví a comprar una de estas. De ataque. No sé qué hacer. Venga, le voy a comprar una de ataque y otra de defensa. ¡Hala! Ya. Me has arruinado. Y esto no sé lo que será. Estoy por ahorrar 2.000. Voy a ahorrar 2.000 y le voy a comprar uno de esos. A ver lo que hace. Mira. Fruto Herculeo. Mosilla. Te va a subir el ataque de 1.095. ¿A cuánto? A 1.119. Y la defensa te va a subir de 756 a... 777. Bueno. Poco a poco. Y... ¡Pum! Lanzacohetes. Legendario. ¡Buah! Impresionante. ¡Hala, Selin! Ya puedes volver a ayudar a quien tú quieras. O hacer lo que tú quieras. Tengo entonces... ¿Cuántos? Dos. Cuatro. Seis. Siete. Y el mío. Ocho. Nueve. Diez. Me faltan siete yetragons. Para hacer lo que quiero hacer. Vámonos a la Petro. Bueno. No les he pillado bien, yo creo, eh. No les he pillado del todo bien. Pero no pasa nada. Venimos preparados y de sobra. Buah, ya ves, tío. Se nota, eh. La diferencia. Vale. Poco a poco vais a ir cayendo todos. Es que los reviento ahora. Los reviento, tío. Con un cargador me cargo dos. No me deis un plano guapo del rifle de pulsos legendario. O el rifle de un solo tiro. Es que me conformo. A ver si me dan un plano interesante por aquí. Rifle de asalto uno. Mira, ese te lo puedes meter. ¿Te digo dónde? Nada. Ni un plano. Asco de Plastiacero. Uno. Meh. Armadura de Plastiacero resistente al frío. Uno. Meh. Nada. Sí. Está aquí la caja. Vamos a abrirla. Venga, va. Rifle de asalto uno. Municiones del lanzallamas. Tal, 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 tal. Vale, vale. Nada. Ni un plano interesante. Nada. No. Hala. Nos podemos ir ya, dragón. A la verga de aquí. Remedio secreto titánico. O vamos a hacer uno. Venga. Hala. Ya está, Selin. Rapidez. Te puedes ir. A ver si me la puedo aplicar. No. No, los de peso no puedo. Ninguna. Estas dos ya no me las puedo echar. Son ciento sesenta. Venga, va. Iniciar producción. Ya lo hará. Hala. Lanzagranadas. Lo estrenamos. A ver. Yo no lo había hecho hasta ahora. Oh. Vale. Será explosión por impacto, quiero yo suponer. A ver. Yo me voy a por yetragón otra vez. A ver. Bien. A la primera. Increíble yetragón. A la. Estupendo. Nos podemos ir. Otro cremis. No, hombre. No. Pero por qué tanto odio. Otro cremis, pero no te creas que me dan... Yo que sé. Un Robi. De esta zona que me falta, tío. ¿Qué es que está ocurriendo? ¿Qué es que está ocurriendo? ¿Qué es que está ocurriendo? Coño. Puyos de la gran puta, eh. Estoy hablando y no me entero. Pero vamos, que tampoco tiene mucho que hacer contra los de mi base, eh. Nos queda uno ahí. Reventarle a este. Y a ese también. Para tomar por culo. Ya lo reviento yo No se raye Vamos a por Yetragón Al lío Déjame respirar Yetragón Ahora Voy a tirar de las especiales Porque si no De estas te tiro un par más Como mucho Yetragón No me hinchen las bolas Joder, ni un movimiento Que ha dado, tío Ni uno Mira, y ahora sí Vaya Quédate ahí, por favor Te metes unos cabezazos Que flipas Bien Capturado Ala Otro más Vaya Qué contrariedad Incinerram Au, au Aunque Incinerram Ya tengo el brilloso Pero bueno Ya que ha salido aquí Si algún día Se pueden intercambiar O algo Espera, hombre Espera Ya que está ahí Qué cabrón Cómo te salen Yo no he hecho nada Ah, la ha pillado Nos vamos No sé Yo no he hecho nada Te lo prometo que no ¿Queréis que intentemos una vez Abel Anuar? La intento Mira Toma, toma, toma 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 Toma, toma Toma Y ya Diez Die dragones Más el mío Bueno, lo voy a poner Aquí No me lo puedo creer No me lo puedo Puto creer Espérate Me cago en la Puta madre Que los Remil parió Pelea Y el dragón Pelea Pelien A su Zaku Si lo pillo Pues no le diría Que no La verdad Es rarete A los demás Que lo revienten Tengo puesto El anillo Me cago en Habéis tenido Que atacar Justo ahora También es casualidad Menos mal Que tengo Buenas armas Ala Se acabó Ya Madre de Dios Tío Venga va Que se viene Vale 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 Le están haciendo Bastante daño Me da igual Donde le de El caso es darle Vaya He fallado El disparo Ha sido un fallo Gordo Eso le hace Pupa Le hace Bastante Pupa Vamos Vamos Pelead Que podéis Contra ella Vamos Chavales Venga Pelien Atácame a mi Belanoar Déjalos Déjalos Au 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 Vamos Vamos Atacarla Atacarla Venga 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 Lo malo Lo malo Es eso Que se ponen Por medio Y no le No le puedes Atacar Casi Nos está matando Y a Mosilla También Los ha reventado A casi Todos Es que no le hace Retroceder Con ese Con ese Mal Fatal ¿Dónde? Venga Hecho dos veces Seguidas El mismo Ataque No me Jodas Tío ¿Dónde Está? Pega La Mosilla Lo que Puedas Au No sé Yo Si me La Cargo A esta Aguanta Manny Le quitaré 200.000 En 7 Minutos No lo Sé ¿Dónde Está? Me Quedo En medio Y no Me Hace Nada Vamos 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 Dispara La Muerte Vaya Sí Ya lo sé Mosilla Ya lo sé Ahí va Ahí va No le he puesto Ataques De dragón A Mosilla Joder Vamos A ver Si me La Logro Cargar Tío Quedan 5 Minutos Casi 6 Estaría Estaría bien Que la Congelaras Mosilla Por lo menos Que la Congelaras Sigue Sigue vivo Sigue vivo Sigue vivo A ver Ah Pero ¿Por qué Esta vez Me hace daño? No No Pero ¿Qué Haces? Me va a matar Me va a matar La cabrona La matábamos Sí Corre Corre Tres minutos Para quitarle 76.000 Yo creo que Ni de coña All right Me la subí ¡Un segundito! ¿Qué está haciendo? ¿Cómo? Ese ataque es nuevo Ha cambiado los ataques, no es cosa mía ¡Se ha curado! ¡Se ha curado! ¡Ah, ahora es de tipo hielo! Nada, no le hago nada ¿Cómo me la voy a cargar? ¿Cómo coño me la voy a cargar yo a esta pava? No me la cargo No sabía que tenía doble fase No me da el tiempo Es que no me da el tiempo No me da el tiempo Me hace ya a mí ahora La lluvia de diamantes ¿Pero por qué tiene dos fases, tío? Me lo hubiese cargado Yo creo Si no llega a tener dos fases Yo creo que sí lo hubiese vencido Nada, no voy a disparar más ¿A qué? Buah Al lobo de un roce lo ha reventado Le quito 5.000 con un cohete Pero me... De poco me sirve Casi 6.000 le quito con un cohete Nada, no hago nada, tío Hostia puta Pero ¿y cómo te cargas a esta? Y supuestamente te la podías cargar En la temporada anterior Antes de la actualización esta No sé No sé cómo voy a hacer Para cargarme a esta tía La verdad Y supuestamente te la podías cargarme a esta tía